Buenas, en este video entonces vamos a hacer todas las conexiones, vamos a conectar el puente H obviamente con el Arduino, vamos a hacer las conexiones de los encoders, vamos a probar que los encoders funcionen bien y obviamente también como utilizamos una fuente de 12 voltios, también vamos a hacer que esa fuente de 12 voltios vamos a pasarla a 5 voltios porque 5 voltios es lo que vamos a utilizar para el Arduino eso lo hacemos así porque más adelante la idea es colocarle baterías y todo eso entonces que el Arduino no tenga que estar alimentado ya en el video pasado vimos también como era la conexión de todo el sistema de control lo cual era en las partes del sistema de control entonces la idea es que en este video vamos a hacer eso entonces vamos a ver como se hace Hola, como podrán haber visto el intro que tengo en este video no me pertenece, no es de mi canal obviamente es de este canal, MicrotutorialsDC, el cual es un canal que recomiendo mucho trata de muchos tutoriales interesantes acerca de electrónica, más que todo con PIC y es algo muy interesante nosotros vemos algunas cosas con Arduino, pero la idea es que Arduino no debería ser el dispositivo que uno utilice para hacer una aplicación comercial uno siempre debería ir hacia el PIC entonces les recomiendo ir y mirar estos videos, son videos muy buenos y este último video que hizo, Micropic, el número 14, tacómetro digital para medir frecuencia va muy de acorde con respecto a los videos que nosotros estamos haciendo en esta última serie de tutoriales entonces les recomiendo que vayan y miren que estos tutoriales están muy interesantes vayan y miren porque tiene unos videos en realidad muy buenos ahora si, comencemos con el tutorial yo voy a utilizar para este tutorial, voy a utilizar esta plataforma robótica lo cual me facilita que ya vienen los dos motores la idea es que colocar más adelante a funcionar esta plataforma por ahora solo el control de velocidad miren que ahí vienen los dos motores solo vamos a hacer el control de velocidad para un solo motor también el encoder que voy a utilizar es el encoder del más sencillo posible trae 10 ranuras el cual es muy básico y se instala en la plataforma fácilmente y miren que la plataforma tiene dos ranuras en la parte de abajo donde se le puede diseñar un encoder por ejemplo yo diseñé este encoder que les estoy mostrando ese encoder está muy sencillo y les dejo el link del video donde lo hice a continuación para que ustedes puedan ir a ver ese video como se realizó este encoder que es en realidad muy sencillo además utilizo también este elemento que es un LM7805 para regular desde la tensión de 12 voltios a 5 voltios también obviamente un arduino mega 2550 se podría hacer con otro arduino pero en este caso vamos a escoger este ya verán después por qué y también utilizamos este puente H obviamente ya sabemos que este puente H puede manejar los dos motores pero nosotros solo vamos a utilizar un canal para hacer el control de velocidad solo de un motor bueno entonces en esta parte estamos viendo como el dispositivo, el encoder ajusta perfectamente sobre la plataforma que gira muy bien entonces ahí está para los dos encoders entonces vamos a probar sabemos que esos dos cables tienen 12 voltios entonces la idea es utilizar un 7805 para cambiar de los 12 voltios a los 5 voltios entonces ahí vamos a ir mostrando el esquema el esquemático en esta pantalla en la esquina inferior derecha ahí vamos a ir mostrando más o menos las conexiones entonces vamos a conectar primero que todo los encoders conectamos obviamente el positivo al valor ahí les muestro más o menos cuál es el positivo cuál es el negativo también conectamos dos LEDs que van a ir aterrizados a 0 voltios para así probar que cada vez que yo interfiera los encoders entonces miren que los LEDs si me están detectando esa interferencia por ende los encoders están funcionando bien ya después entonces vamos a colocar nuestro Arduino recuerden que esos dos pines de las salidas que teníamos a los LEDs son los pines de interrupción que vamos a utilizar para medir la velocidad obviamente ya después más adelante vamos a medir también la distancia recorrida por medio de las llantas entonces posicionamos los encoders en las llantas miren ahí como se posicionan ya colocamos en el pin 2 y en el pin 3 del Arduino colocamos esos dos pines de interrupción y mire que la alimentación para el encoder ya está también conectado ya ahora venimos con el puente H en el puente H primero que todo le conectamos el motor como ven ahí estamos conectándose a ese motor porque solo a ese motor le vamos a hacer el control de velocidad ya después más adelante miraremos como es el control para los dos el control de velocidad para los dos ahí no nos funcionaría la librería PID que trae Arduino entonces más adelante tenemos que crear una nueva librería para hacer ese control miren que por ahí ya le estoy conectando los 12 voltios directamente a la placa y de la placa estoy sacando también los 12 voltios al regulador 7805 para cambiar a los 5 voltios más adelante también hablaremos del 7805 que no es algo muy eficiente que hacer bueno también vamos a conectar los pines estamos conectando los que manejan el giro del motor y además los que manejan la potencia de PWM los que manejan el giro del motor los vamos a conectar al pin 12 y al pin 13 y el que maneja el pin del enable o el de PWM lo vamos a conectar al pin número 8 del Arduino listo y en estos momentos ya tenemos el lazo de realimentación que sería la parte del sensor tenemos el puente H y ahí último estamos conectando la tierra del Arduino con la tierra del elemento de nuestro circuito de nuestra fuente externa entonces miren que ya en estos momentos armamos todo el ciclo de control tal como mostraba la imagen anterior ese ciclo de control donde teníamos nuestra planta donde teníamos también nuestro ciclo de realimentación y el controlador que lo va a hacer nuestro Arduino entonces eso sería todo miren que ya está construido ahorita se empezará a hacer pruebas vamos a empezar desde lo más básico posible desde empezar a hacer girar el motor y ya después de que tengamos eso entonces vamos a empezar a hacer un control PID como lo vieron en el video introductorio hace dos videos que lo subí entonces espero que estén muy bien nos vemos en una próxima ocasión y no olviden suscribirse y compartir este video no olvides suscribirte, dale like y compartir en tus redes sociales no olvides también entrar a nuestra página web y ayudarnos con un donativo para seguir haciendo estos videos espero que estén muy bien y muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!